Ok, una pregunta. ¿Quién te tiró mejor en tu opinión? ¿Eso es una pregunta ética? Sí, sí. Mira, yo te digo, es que es una pregunta... ¿Cómo te digo? Es una buena pregunta. Yo creo que... Es que depende porque para mí el que me tiró mejor... Es una buena pregunta, cabrón. ¿Cuán sensata va a ser tu respuesta también? Sí, sí, no, eso mismo, porque tú quieres que te tiren mierda para... No, 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 es que después trae otra... Tú dices a alguien y después se ofenden los otros que dices, ah, no, pero yo fui el mejor que le dije. Y es como que no, cabrón. No sé si contestarte para que los demás no se ofendan, pero yo tengo a una persona que siento que fue mejor, pero dentro de todo, te lo juro, siento que no... Si yo sintiera que yo no hubiese hecho algo, mi trabajo en la tiradera, pues yo hubiese seguido tirando temas. Cuando yo no te respondo es porque siento que te clavé. ¿Entiendes lo que te digo? Porque las tiraderas no deben ser como que infinitas. Como que, ah, pues yo te tiro otra. Y porque la gente se cree, no, tercer rámica. Cabrón, ¿qué tú te crees? Que yo estoy haciendo nada y que tengo tiempo para hacer un disco de tiradera, perdiendo mi tiempo en vez de hacer las cosas que estoy haciendo. Entonces, pues no, cuando ya... Y cuando... Hay un knockout. Para mí, cuando tú tiras y tiraste duro, sólido, cuando yo siento que yo dije todo lo que yo quería decir, ya, porque para mí es una cuestión personal, entonces yo tengo que contestar todo lo que quiero decir y ya. Y si tú tiraste de nuevo y no te respondí, es porque no tuve la necesidad o porque no dijiste nada de lo suficientemente creativo o astuto para yo volver a tirarte, porque es como que, ¿para qué voy a hacer? Seguir hasta el final porque tú estás aburrido. Y yo perdiendo mi tiempo escribiendo. Para mí escribir me toma tiempo y nadie me escribe en letras. Que en un podcast yo vi que gente... Había alguien diciendo como que, no, ¿por qué hablo? Yo escribo todo. Inclusive escribí el coro de Rubén Blades, que es mi maestro, en La Perla. Tú sabes, yo no dejo que nadie toque mi letra. Había gente argumentando como que alguien te escribe a ti. Sí. Yo creo que tú eres la persona que menos la gente podría especular eso. Es que hay esos podcasts de gente que quisieron ser reggaetoneros y no lo lograron. Entonces, se convirtieron en esto, que está bien. Comunicadores. Comunicadores. Entonces, pues disparatean a veces y dicen cualquier cosa. O sea, pues yo los oigo y yo como que, claro, cabrón. Pero a mí nadie... Y no es comer mierdería, es que tú como rapero tienes que escribir, cabrón. ¿Cómo carajo tú vas a ser rapero y cuál es tu talento entonces? Yo soy poeta, pero me escribe los poemas un pana. Sí, sí, sí.